Hola dígale, dígale hola Hola niña María, aquí le mando este, este videíto de la Tatianita, mire cómo está comiendo Está comiendo aguacate, queso, frijoles fritos, pan, decirle que está rico Eso, está bien rico dice la comida, sí, y dígale hola Hola, dígale, mire pues aquí ve, mire, dígale hola niña María, dígale Dígale pues Aquí está desayunando Tatianita y papá chico, mire, está comiendo aguacate, queso, huevito frito Pero le tocó que comérselo rápido porque a la niña le hace daño ahorita comer huevo Y Tatianita que no se queda atrás, mire cuando come el abuelo Sí, sí, dígale hola, dígale Ay, ahí viene, sí Pollo de canal a Tatianita, a ella le encanta ver el pollo de canal y bien mancito el pollito de canal Mirenlo, mirenlo cómo me deja jugar solo de Tatianita Hola dígale, me pico dígale Y que ya se centilló, dice Papá, pues, tócalo Hola, dígale, hola, dígale Hola, yo te jugaba, dígale Yo te jugaba, dígale Yo te jugaba, dígale, dígale Y aquí está la niña con lentes, bien guapa, se mira Hola, dígale Hola, dígale Hola, dígale Miren, aquí está la niña ¿Y cómo le hacía la macha? ¿Y cómo le hacía el oso? ¿Y el pollo? Quita la mano, pues Hola, decíle Pues aquí le mando esta foto de la... Este... Este video de la niña Así es que Dios me la bendiga Mira Ah, estoy enseñando a su princesa Aquí está la princesa que tanto le encanta a ella A ver, su camisita con la princesa Hola, decíle Mira, pues Ella, como me ve con lentes A veces para leer los mensajes Ella quiere lentes Pues ahí tiene los lentes de ella Así es que Esperando que le guste